... Señoras y señores, sean bienvenidos al Bracerillo en la noche de este gélido y frío martes 24 de enero que vamos a despedir enseguida, hoy con uno de esos especiales y monográficos que de vez en cuando les ofrecemos siempre pensando en el interés general de ustedes. En cualquier encuesta de estas a las que estamos también acostumbrados, no electorales por cierto, las predilecciones de la ciudadanía, las preocupaciones sobre lo que más le preocupa, en un primer plano siempre se encuentra la salud, la familia, asuntos incluso más pegados a la actualidad, pero siempre de forma perenne en las inquietudes de los españoles se encuentra la economía y sus vertientes, el empleo, la crisis, el precio de las cosas, la bolsa, la cesta de la compra y de economía. Y en diversos ámbitos y escenarios vamos a conversar hoy con cuatro invitados, dos de ellos se estrenan, se arriman hoy con este frío al Bracerillo y les aseguro que sus conocimientos, su experiencia en varios campos les va a servir a ustedes de referencia. Vamos a abordar y analizar la economía, la doméstica, la de carácter nacional y también la más cercana, la que nos preocupa en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Y lo vamos a hacer con don Juan Ignacio de Mesa, ilustre toledano, hoy en el Bracerillo. Es un honor contar en este programa, en este espacio, con alguien que aglutina, que atesora mucha experiencia debido a su extensísima actividad en los campos de la economía, de la empresa, de la abogacía. Él es economista, fundador de la Federación Empresarial Toledana, miembro del Consejo de Administración de Diversas Empresas, la más querida y dulce, el obrador Santo Tomé, que además ayer también fue, podemos decir, reconocido el Día de San Ildefonso, patrono y presidente también de diversas fundaciones, fue presidente de CCM, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, actualmente preside la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, entre otros muchos cargos y algo de lo que se siente muy orgulloso es de haber sido el primer alcalde de Toledo de la democracia con unión de centro democrático, con UCD, entre el año 1979 y 1983. Juan Ignacio de Mesa puede analizar y abarcar cualquier asunto que se le plantee en este programa desde varios puntos de vista, como decimos, económico, social, empresarial e incluso político. Don Juan Ignacio, es un placer tenerle aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. De verdad que es un placer, sobre todo, porque nos puede aportar muchas cosas a todos los que nos ven. He dicho que se siente satisfecho de esa empresa dulce, ¿no? Hombre, claro, es un legado de mis padres y es un legado que espero dejar a la siguiente generación. Porque esa es la empresa familiar. La empresa familiar tiene que estar con el orgullo de lo que reciben y el orgullo de poderlo dejar a los que te suceden. Eso es lo importante. Lo difícil de heredar, por así decir, una empresa familiar es mantenerla. Hay otra gente que va y la vende, ¿no? No. Cuando la recibe. Pero mantenerla... Hay mucho romanticismo ahí, ¿no? No, es la fidelidad a un legado y a unos valores que tienes que tener siempre que prevalezcan sobre los intereses económicos a corto plazo. Claro que sí. Hay que pensar a largo. Y enhorabuena porque su esposa, su mujer ayer, fue también distinguida en el día de San Ildefonso como ilustre toledana, ¿no? Podemos decir. Sí, como ciudadana de honor, lo cual para ella ha sido un enorme orgullo porque, como ella dijo muy bien, ella vino aquí a Toledo cuando nos casamos, vinimos con un programa muy a largo, muy a corto plazo. Pero bueno, ya llevamos 50 años aquí los dos. Yo de que nací, ella, de hace 50 años. Y lo que se plantea muy seriamente, y además me lo ha dicho muy convencida, es que vamos a estar 50 años más. Ojalá. Y yo en eso espero continuar. Y si tiene algún ratito en esos 50 años para venir, se lo vamos a agradecer enormemente. Bienvenido. Hoy también nos acompaña por primera vez alguien que, desde el punto de vista de la economía, nos puede ofrecer lo que tanto necesita la ciudadanía. Necesitamos todos. Algo que precisamos todos, que no es otra cosa que la pedagogía de la economía. Es decir, saber en qué invierten ustedes sus dineros, nuestros impuestos, a qué estamos obligados, cómo podemos administrarnos mejor. No solo hay que pagar un impuesto o un IVA. Estamos obligados a saber qué se hace con esa aportación, con ese tributo. Es esa parte de los expertos, a los que les gusta llamar economía emocional, la que nos enseña a identificar incluso las trampas en las que corremos el riesgo de caer. Por eso son necesarios programas como este, donde podemos escuchar las sugerencias e incluso las estrategias, las opiniones, las reflexiones adecuadas para tomar las mejores decisiones económicas. Y para eso vamos a contar con un gran profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, excelente docente, que nos puede enseñar las claves de cómo va la cosa de las perras, las cosas de los dineros y de lo que nos administran como sociedad global en Europa, ya que hay que estar muy atento también a esa actualidad de la Eurozona. Él es también, bueno, no soy experto, pero está muy al tanto de lo que ocurre. José Ignacio González, profesor titular del área de Política Económica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Es un enorme placer tenerla aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias por haber venido desde Madrid, aquí a los estudios de Toledo en Olías del Rey, pero sé que viene bastante a Toledo porque aquí también ejerce, ¿no? Sí, sí, ejerzo y además yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia agradecemos cualquier oportunidad para poder explicar muchas veces las cosas de la economía, que son en muchas ocasiones mucho más sencillos de lo que uno puede oír a nuestros políticos o a algunos economistas de alto copete. ¿Le ha gustado eso que he dicho de economía emocional y lo de que hay que ser un poco más pedagogos todos los que aparecemos en los medios de comunicación para enseñar a la gente? Por supuesto y al final las cosas se entienden mucho mejor con pequeños ejemplos. Desde luego yo siempre digo que la economía es un estado de ánimo y importantes o variables tan importantes como el consumo, el consumo familiar, vienen muy determinados por las expectativas que uno tiene sobre la evolución futura. Por eso es tan importante que nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestras instituciones sean capaces de generar un clima de buenas expectativas, de buena confianza porque eso indiscutiblemente al final tiene una repercusión económica. Ha nombrado dos veces el profesor, el profesor José Ignacio González, la política. Eso quiere decir que la economía está ligada a la política o que la política mueve los hilos de la economía, que todo pasa por la política, absolutamente todo. Y cuando usted está caminando por una calle, si esa calle está asfaltada, esa avenida está asfaltada, también tiene que ver con la acción política incluso. Bueno, como adalides del futuro, podemos decir, porque son muy jóvenes, sobradamente preparados, pero sobradamente preparados en sus habituales labores, pues tenemos aquí a dos habituales del braserillo que especialmente por su arrebatadora juventud, pero sobre todo, que es lo que yo quería, por su visión de cara a un futuro que espero sea prometedor para ellos y para su generación, pues van a compartir con estos dos extraordinarios invitados la mesa del braserillo. Un experto en comunicación política y periodista, Carlos Bermejo, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Un placer tenerte aquí. El placer es mío y la responsabilidad, espero estar a la altura, ya te aseguro que no, pero cerca de la altura del resto. A ti te apasiona, hablas mucho de economía también, que es muy importante. Y un abogado, colaborador de medios de comunicación y permanentemente ojo y oído a vizor sobre lo que pasa económica, social y políticamente en nuestro entorno más cercano. José María San Roma, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Ojo a vizor, he dicho, porque luego escribes en los medios, te leo yo por ahí y siempre estás al cabo de la calle, ¿no? Hay que estar, hay que estar en la huella siempre. Bueno, buenas noches que se presenta, fría, pero tenemos el barcerillo, pero sobre todo caliente en cuanto a la actualidad económica que vamos a desarrollar. No, estás cabreado porque están en huelga los letrados, ¿no? Estoy enfadado por bastantes cosas, sí, entre otras por esas. Bueno, pero al final... Pero, al final, obstaculizar, obstaculizar... A mí me parece que pudieran reivindicar, y creo que es correcto, las necesidades de los colectivos, pero si en el aspecto de los operadores jurídicos lo hiciéramos con igualdad, lo de reivindicar probablemente, las reivindicaciones serían primero más justas y segundo serían reivindicaciones más escuchadas, porque no es lo mismo que un funcionario haga una huelga a que le hagamos los autónomos, que es un tema que hoy debe salir los autónomos. Bueno, lo suyo también tiene que ver con la economía porque piden más salario los letrados, si hay una huelga, incluso el secretario de Estado de la Administración de Justicia ha llamado a esta gente que se está manifestando, porque viene la Constitución y lo pueden hacer, pues golpistas, de todo. Bueno, en fin, esa es una de las noticias del día, la más importante para los habitantes de Toledo y de Talavera de la Reina, y de todos los pueblos ribereños, es que el gobierno ha aprobado, tratar de aplicar el caudal ecológico en el Tajo sin condiciones, es decir, para que ustedes lo entiendan, es ese hilito de agua ecológico que también se querían llevar, también se le querían llevar al Levante español. Bueno, pues el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a los planes hidrológicos que reducen por primera vez un 4,6% oferta de agua. El caudal ecológico no es lo que va a condicionar el trasvase de Tajo Seguro, sino las precipitaciones que van a descender, y en realidad, pues, a lo que ha dado el visto bueno el gobierno es a los planes de 12 demarcaciones intercomunitarias. El sector del regadío de Alicante, de Región de Murcia y Almería, dice que si se garantiza ese caudal ecológico que es obligatorio, dicen legalmente, y no se ha establecido nunca, su industria es inevitable. Hablan de 15.000 personas que irán en todo el Levante español, Murcia y también Almería, a la calle o al paro, que habrá explotaciones que se van a perder, que van a desaparecer, y que también se van a perder alrededor de 100.000 o 5.000 millones de euros. Ha habido manifestación hoy a las puertas de la residencia del presidente del gobierno, y la verdad es que la cosa está como está, pero se está haciendo cumplir la ley. Juan Ignacio, muy brevemente, antes de entrar en lo que teníamos preparado, pero así en la actualidad, el gobierno que ha aprobado ya respaldar las peticiones desde Castilla-La Mancha de ese caudal ecológico en el Tajo sin ninguna condición. Esto da para mucho. Yo, la verdad es que, como el trasvase Tajo Seguro, parte de una mentira, que eran los niveles de pluviometría que había en la cabecera del río, pues evidentemente esa mentira lo que ha traído en la generación de expectativas de regadíos en la zona del sureste, que eran imposibles de atender y de cumplir. Es más, los célebres 800 hectómetros cúbicos que se iban a poner de trasvase todos los años, difícilmente se podían cumplir porque no lo había en cabecera. No hay nada más que ver los pantanos de cabecera entre Peñas y Buendía. El Tajo está muerto desde el año 1972, había que procurar buscar la fórmula de que el Tajo recuperara su vitalidad, su fortaleza, y una de las formas era evidente que era impedir que el trasvase se mantuviera. ¿Es una buena noticia, Juan Ignacio? Pues sí, pero tardía... ¿Es el comienzo del fin del trasvase? Yo creo que sí, es el comienzo del fin, porque el trasvase no tenía sentido desde que se parió, con perdón, en la época, en la preguerra, en la época anteguerra, siendo en aquel momento Indalecio Prieto ministro de Fomento y con los proyectos que en aquel momento se plantearon de trasvase entre cuencas. El trasvase no tenía sentido en su día y tampoco lo tiene ahora. Pues esa es la noticia de este 24 de enero. Pero vamos a lo que vamos, llevamos muy poco consumido desde 2023, estamos en lo que dicen plena cuesta de enero, aunque después del triste tramo de la pandemia parece que esa cuesta es eterna, se siguen produciendo sobresaltos políticos, sociales y sobre todo económicos, con repercusiones producidas por una guerra, por una recuperación lenta después, como digo, del parón pandémico, y con incertidumbre ante nuevos escenarios políticos. Y el bolsillo, la economía de un país como el nuestro y el de todas sus regiones, pues que vuelven a enfrentarse a retos que nos dibujan con tonos más bien oscuros. Hay cambios, la gente tiene otras perspectivas de vida, el empleo está difícil de encontrar, los jóvenes en su mayoría ven como una utopía comprarse una casa y formar una familia, se lo pregunto también luego a Carlos y a José María, y esas familias que debido a los salarios y a las oportunidades y las familias que lo son utilizan cada día el verbo ahorrar todos los días, los precios han subido, la cesta de la compra cada vez es más pequeña y más básica, los sueldos, los salarios se congelan, los empresarios tienen nuevas formas de contratar y también de despedir, los que levantan el cierre cada día de sus empresas ven fiscalidad por todas partes y los autónomos, ahí los autónomos siguen siendo una especie en peligro de extinción. La inflación vive con nosotros para que gastemos menos y así se dibujan estos primeros escalones del nuevo año que estamos subiendo. Juan Ignacio, voy a darle paso al profesor, ¿cómo lo pinta usted, profesor González? Bueno, realmente estamos viviendo un inicio de ejercicio con algo que los economistas, las economías y los inversores no quieren ni ver, que es, como decía antes, un periodo de incertidumbres que van a hacer que los escenarios o las previsiones económicas que se vayan formulando vayan cambiando significativamente durante los próximos meses. Mantenemos, hoy creo que se cumplen 11 meses desde el inicio de la guerra de Ucrania, que es indiscutiblemente un elemento de incertidumbre importante. Tenemos también la importante subida de los tipos de interés que va a encarecer todas las hipotecas. Aproximadamente, yo siempre manejo un dato para que la gente sepa la trascendencia de esta subida de los tipos de interés, por cada 0,25 que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, los ciudadanos vamos a pagar aproximadamente un euro más por cada 6.000 euros de hipoteca. Si te dejan los bancos, porque hay bancos que han decidido, no voy a nombrarlos, que han decidido no ponerlo muy difícil. Sí, bueno, digamos que los bancos, cuando viene el periodo de épocas flacas, son muy exigentes a la hora de que con cargo a los presupuestos generales del Estado se cubran muchas veces los perjuicios que se generan para el conjunto de la economía y en estas circunstancias van a nadar y a guardar la ropa. Bueno, no quería dejar ningún aspecto, yo he hecho una especie de resumen, una editorial de la economía actual, decía que los sueldos, los salarios se congelaron el año pasado, habla José Ignacio González de la subida de los tipos de interés, un 2,8% en el escenario de una inflación que a finales de 2022 nos daba alguna alegría, Juan Ignacio. ¿Cree usted que la bajada de la inflación un pelín ha impactado directamente en la capacidad de consumo de todos los españoles? Evidentemente, aunque la inflación de España esté por debajo de la media de la Unión Europea, eso no nos tiene por qué hacer cantar y tocar las campanas. La inflación siempre perjudica y siempre perjudica a las clases con menos capacidad de gasto, porque es a las que más les perjudica a la hora de ir a comprar al supermercado los productos básicos. El que en niveles de renta alta haya inflación perjudica, pero se subsiste. En niveles de renta bajo, la inflación hace que haya muchas veces incapacidad para poder atender necesidades básicas. Por lo tanto, es el llamado impuesto de los pobres y es lo que más distorsiona cualquier situación social. Hay que luchar contra ella, pero resulta que estamos cantando en el desierto pidiendo algo elemental, y es que, por favor, de una vez se haga un pacto de rentas, que se haga un acuerdo en donde a todo el mundo se le queden un poco los pelos en la gatera, pero que se reduzca la capacidad impositiva que tiene el gobierno, se aumenten los salarios, aunque no puedan alcanzar el nivel retributivo que se necesitaría para equiparar los salarios con la inflación y que también los rendimientos que pueda haber empresariales también se limiten mediante determinados acuerdos. El pacto de renta en España se hizo una vez, en ese tan momento denostado de la transición, que parece que hay gente que como no tiene memoria y tampoco se lee la historia, pues evidentemente denosta la transición porque no tienen ni idea de lo que aquello supuso. No habían nacido muchos de ellos, de lo que critican todo eso. Yo creo que hay muchos que aunque tengan personalidad y físico, yo creo que no han nacido todavía, es decir, que es un problema de limitación. Es un problema de limitación. Entonces, hay que ir a un pacto de rentas. En un titular, a la gente que nos ve que está oyendo pacto de rentas, vamos a hacer esa pedagogía, Juan Ignacio, que es un pacto de renta. Explícaselo aquí a la gente que nos está viendo. Vamos a ver, en el pacto de rentas tiene que ser que todos los... ¿Y quién pacta? Obviamente, el gobierno... Lo tiene que liderar el gobierno, lo tienen que liderar los partidos políticos, mediante un acuerdo que se ratifique en el Congreso de los Diputados, con la mayoría suficiente como para que no haya ningún abordisonante y que haya lealtad al cumplimiento de los objetivos que en el mismo se planteen. Tienen que estar los sindicatos, tienen que estar las centrales empresariales y tiene que estar la sociedad en su conjunto. Y tienen que decir, señores, hay que intentar que se recupere la capacidad adquisitiva de aquellas rentas más perjudicadas por la inflación. Bien, primer punto. No se va a poder alcanzar un incremento salarial del 5,8, pero sí se podrá incrementar en aquellas rentas que estén muy por debajo. Eso es lo primero. Segundo, los empresarios pueden ver limitado, en cierto modo también, de qué manera tienen que o bien reinvertir o bien generar empleo para conseguir el que haya una aportación también a que ese pacto de renta genere actividad económica y genere puestos de trabajo. Y luego el gobierno, de una vez, tiene que hacer algo que se viene pidiendo ahora hace mucho tiempo. Primero, eliminar todo gasto superfluo. El gobierno español, las administraciones españolas se pulen todos los años más de 50 mil millones en gastos que no repercuten en beneficio de la colectividad. Lo tengo en la escaleta. Don Juan Ignacio, lo vais a apuntar todo. Voy con Carlos Bermejo ahora. ¿En qué cosas innecesarias piensan nuestros cuatro invitados que se está gastando el gobierno en las cosas? El gasto público, eso va a ser un apartado. Tu semblanza de estos primeros pasos del 2023, estos 24 escalones y qué reflexión haces, Carlos Bermejo. Sí, bueno, más que una reflexión es una radiografía de la situación económica actual, hacer una radiografía de la situación de los hogares españoles, ¿no? Y sobre todo para analizar unos parámetros que nos ofrezcan una visión clara y una visión transparente de por qué momento estamos pasando para evitar esos engaños a los que hemos aludido anteriormente o esa manera de tergiversar un poco el lenguaje económico para hacerlo complicado de cara a que el ciudadano de la calle no sea capaz de entender lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se vive en las casas de nuestro país? ¿Cuánto ingresan y cuánto gastan las familias españolas? ¿Cuál es la renta media de un hogar en España? ¿Ahorramos ahora más o menos? Es más, ¿hay capacidad de ahorro o nos hemos fulminado de un batacazo en esa situación? ¿Ha subido a la cesta de la compra? ¿A qué es achacable? Porque los ciudadanos dicen, oye, ¿en qué me repercuta a mí la guerra de Ucrania con que suba el pan en mi ciudad, no? ¿En qué punto se encuentra la confianza del consumidor a la hora de poder involucrarnos o invertir, por ejemplo, en la compra de una vivienda, ¿no? Que es uno de los parámetros que se ven con más incertidumbre en este 2023. Hay hogares incluso que tienen todos sus miembros en paro. Esa situación es radicalmente diferente o parece que se está ocultando a la opinión pública en los medios de comunicación. Y por último, ¿cuántas personas están en riesgo de pobreza en España? Yo he buscado esta mañana esta cifra. Un 28% de la población española, que son muchísimos, está en riesgo o en situación de pobreza extrema en nuestro país. San Román, tuvo la oración. Seguro que haces alguna previsión que también son las que queremos escuchar. Yo tengo una previsión muy clara, que este año, ese año electoral, electoral a nivel autonómico y a nivel local, que eso puede ocurrir. Es posible que ocurra, o de nuevo, ese efecto Roldán que ocurrió hace ya, pues, creo que tres décadas, por el cual se va a castigar, probablemente, en parte, se puede castigar desde la vía autonómica o desde la vía local, más de la autonómica que de la local, a los gobernantes del gobierno central o los desgobernantes, según se mire. Y creo que va a ser, yo mi previsión la voy a hacer, una previsión muy pesimista. ¿Por qué? Porque creo que va a ser, en cuanto a los autónomos, que eso lo has señalado muy bien antes, es un año en el que los primeros cinco meses, hasta que llegue el 28 de mayo, se van a acordar mucho de los autónomos. Los autónomos vamos a ser un centro importantísimo, vamos a ser un productor de riqueza excepcional, que en realidad lo somos, de este país. Habrá gobierno, cambio, no cambio, en algunos sitios, en otros seguirá lo mismo. Después vendrá el verano, todo se parará, y luego los autónomos seguiremos siendo, como me dijo una vez una persona, que además estaba muy metida en estos meollos de la política económica, somos un objetivo estupendo para que en unas elecciones cuatro meses nos traten como vacas sagradas, y somos un objetivo de no que durante cuatro años nos traten como vacas perdidas. También vamos a tener una parte, vamos a ir enseguida al primer parón publicitario, vamos a tener una parte para la política, porque ahí José Ignacio, el tema de la política, ahora con elecciones, se va a desbordar todo, va a ser una fiesta, va a ser una vaca, nada, vamos. Debo decir, mirando a muchos lados, que yo creo que los españoles nos merecemos indiscutiblemente mejores políticos que los que tenemos. Menos mediocridad, y estoy siendo suave. Sí, yo creo que cuando tú antes veías un político de décadas anteriores y le oías hablar decías, hay alguien al volante, ¿te gustará más o menos, participarás más o menos de sus teorías? Hay alguien bien vestido. Hay alguien, más allá de que indiscutiblemente va bien vestido, que sabe dónde quiere ir. El problema que tenemos ahora, enlazando con lo que decía, es que estamos en un año de elecciones. Entonces nuestros políticos además han entrado en una época de buenismos, de regalos, de dádivas, y el grave problema que se tiene si uno revisa la historia reciente de la economía española es cuando coincide una crisis económica con un año electoral. Porque los políticos tienden a buscar su reelección más allá de la aplicación de esas medidas impopulares que serían necesarias, en muchos casos imprescindibles, para corregir el rumbo de la economía y salir de ello. Si nosotros retrocedemos, y yo creo que uno de los grandes problemas es que nuestros políticos actuales no son capaces de ver que en la situación en la que estamos ahora o situaciones muy parecidas ya hemos estado. Esto no es nuevo. Yo siempre digo en mis clases que si uno revisa los últimos 50 años de la economía española, cada 10-15 años hay una crisis económica. Yo espero pasar esta crisis económica y voy a intentar aguantar dos o incluso tres nuevas crisis económicas. No voy a llegar a los 50 años más que comentaba Juan Ignacio y su mujer, pero lo voy a intentar. Entonces el problema es ese, la coincidencia de un año electoral con una situación en la que requeriría sacrificios económicos para corregir el rumbo. Un minuto. Yo más que sacrificios económicos y más que lo que has dicho, que me parece bien, que al final aquí hay un problema de que el timón lo está llevando un piloto manco. Yo lo que creo es que al monstruo lo hemos creado nosotros. Lo hemos creado los contribuyentes, lo hemos creado de abajo. Te voy a decir por qué, en mi opinión, porque tan malo es que haya una persona que no sepa llevar el timón como que quien tiene que decidir quién es el capitán de ese barco, no se informe y no se instruya en cuál es el problema. Hay una cosa que yo le escuché hace poco lo que fue a tía Juan Ignacio en Canal 10 de Sano, cuando decías pedagogía del contribuyente. Yo quiero y a mí me interesa que la gente sepa a qué se atiene y con la regla del juego clara jugar, porque eso es la democracia real. La democracia es que todos tenemos la regla del juego delante y a partir de ahí yo decido a lo que quiero jugar y a lo que no. Me puedo equivocar, me puedo equivocar, porque soy humano y me equivoco, pero sabiendo a qué me atengo en uno o en otro caso. Nos gustan mucho las reflexiones, vamos a tener más, nos vamos a publicidad. Enseguida continuamos con detalles importantes de lo que yo decía al principio. Estamos escalando los primeros pasos en un nuevo año y qué incertidumbre hay. Existe la incertidumbre. Bueno, también veníamos, analizamos hace poco, Carlos, aquí en el Braserillo, que ha habido un gasto tremendo, no sé si por la Navidad, el Black Friday. Esas son políticas yanquis que vienen a España, que se asientan para, por ejemplo, a una cosa tan importante como la Navidad. Incluso aquí se ha dicho en esta mesa que se está perdiendo el espíritu de la Navidad y que el Black Friday, que es simplemente una acción que se hace solo un viernes en el mes de noviembre en Estados Unidos. Aquí ha habido empresas que están muy bien para generar economía y que se active el comercio. Se han tirado meses con el Black Friday. Y luego la Navidad. Y luego Papá Noel, que yo siempre he dicho que es el repartidor de Amazon de los Reyes Magos. Aquí somos de los Reyes. Pero bueno, hay que activar el comercio. Pero no nos estamos pasando un poquito con la luz de la Navidad poniéndola en el mes de noviembre y terminado el día 31 de diciembre en vivo. Es que se está activando el comercio. Lo dice que hay gasto, yo creo, y lo dije aquí, ¿verdad, Carlos? Yo creo que para tanta cosa no hay tanto gasto. ¿Qué ha pasado? Pues que los Reyes luego se han resentido. Bueno, enseguida era por recordar un poco lo que ha sido la Navidad. Seguro que están de acuerdo aquí también o tienen alguna matización. Enseguida hablamos de esos anuncios de nuevas subidas también incluso en combustibles, en los carburantes, aquí en el Braserillo. Con don Juan Ignacio de Mesa, con el profesor José Ignacio González, con el periodista Carlos Bermejo y el abogado José María San Román, aprendiendo. Que uno está aquí para escuchar, para aprender. Se anuncian de nuevo subidas en los combustibles, en los carburantes. Tenemos un impuesto nuevo. Esto es lo que viene en 2023, que va a repercutir en las nóminas de los españoles, que se llama, se lo voy a decir, tiene un nombre así un poquito raro, es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI, que es un impuesto creado por la última reforma de las pensiones, desde este mes ya, desde enero de 2023, y que supone un descuento en su nómina, si la tiene, del 0,1% y se anuncia más fiscalidad incluso. Todo en medio, como decía aquí José María San Román, en medio de una campaña electoral, como decía también el profesor González, en la que otros anuncian menos fiscalidad, menos impuestos en Castilla-La Mancha, estamos en pre-campaña electoral, y destacar las medidas del gobierno también. Hay que recordar que para luchar contra esta situación ha habido menos fiscalidad en la energía, en los combustibles, en el gas, en la electricidad y en productos de la alimentación con la bajada del IVA. Se anuncian, como digo, más medidas incluso. Pero sigue la incógnita, Juan Ignacio de Mesa. Hagamos ya una radiografía, como decía Carlos Bermejo, de la economía nacional. ¿Van a sufrir más nuestros bolsillos este año? Hay un dicho que indica que los economistas somos los que mejor podemos explicar por qué no sucedió lo que habíamos previsto que iba a suceder. Es decir, que tendremos que hablar de esto cuando pase el año 2023, para ver si se cumplen o no se cumplen las previsiones. ¿Pero qué crees usted? Yo creo que vamos a ir peor en el año 2023 porque dependemos en gran forma en cómo se desarrolle la economía de toda la eurozona. Entonces tenemos, por un lado, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés. Por lo tanto, la liberalidad que había en la disposición de dinero se va al garete. El incremento de la deuda pública que tienen las administraciones españolas se ha incrementado de manera exponencial y tenemos que se van a tener que pagar más por los intereses que van a agravar dicha deuda pública. Por lo tanto, más gasto público. Ha habido compromisos y está habiendo compromisos porque estamos en plena campaña electoral, con lo cual el gasto público se va a disparar de una forma verdaderamente disparatable, perdón por la redundancia. Por lo tanto, eso va a implicar el que van a subir la presión tributaria va a incrementarse también. Entonces, ante una situación así, yo me pregunto dónde está la capacidad para modificar estructuralmente el sistema productivo español que permita la generación de riqueza, empleo, puestos de trabajo y que sea la actividad económica la que genere mayor tributación para poder compensar el gasto público. O sea, no al revés. Es decir, yo entiendo que lo que deberíamos de plantearnos es un modelo que permitiera la generación de riqueza y empleo para generar riqueza y que la riqueza genere mayor tributo. Vaya apuntando, don Juan Ignacio. Sé que lo tiene aquí en la cabeza, que tiene una mente privilegiada. Pero es que os voy a preguntar a todos, a los cuatro. Primero, ahora vamos con vuestras sensaciones. ¿Qué creéis que va a pasar? Va a haber más sacrificios, se va a tener que la gente que apretar todavía un poquito más. Pero luego voy a preguntar cuál creéis que debe ser el modelo económico. Bermejo, fíjate lo que acaba de decir con Juan Ignacio, de lo que hablamos siempre, de lo que se habla en los bares, en las calles. ¿Pero hacia dónde van mis impuestos? Pues hasta el gasto público. Ya, pero ese gasto público, todo eso que pagamos, se ve en mis carreteras, se ve en mi calle, se ve... No, es que tenemos bastantes ministerios y bastantes direcciones generales que también tienen que tener su presupuesto. ¿Tú qué opinas sobre si no vamos a tener que apretar o no? Pues mira, muy en la línea de lo que acaba de decir antes don Juan Ignacio. Primero, tenemos que reconducir la situación del modelo, de la estrategia, no solamente política y social, sino también fiscal y económica de nuestro país. Yo creo que es un cuadrado con unos vértices que se tienen que ir de manera indispensablemente unidas. Y después sí que considero en esa previsión que hacemos para este año 2023 que hay dos variables que van a marcar la tendencia. La primera de ellas, lo decía antes José Ignacio, es el mapa de incertidumbre que me da la impresión que a los gobiernos les sirven de excusa perfecta para aquello de que el papel todo lo aguanta, pues la guerra de Ucrania todo lo aguanta, la inflación, etc. Y luego, esa voracidad que parece interminable por parte de los gobiernos a la hora de meter la mano en el ahorro del contribuyente. Yo soy el primero que defiende que para que haya un estado de bienestar, que es hacia el que el modelo que hablábamos antes en Europa tendemos a avanzar, tiene que haber una capacidad recaudatoria por parte de los gobiernos con respecto a sus contribuyentes. Pero es que yo creo que ya en vez de capacidad es voracidad recaudatoria de lo que estamos hablando. Desde que ha estrellado la pandemia los gobiernos vienen asestando golpes fiscales tras golpes fiscales por tasar, por imponer, se han puesto impuestos hasta las bebidas azucaradas. Quiero decir, ¿qué impuestos sobran? Pues todos aquellos que graban de manera desmedida o innecesaria a las clases medias. Una pincelada, un matiz, José Ignacio. ¿Es verdad eso que dicen, que nos cuentan, que el gobierno con lo de echar gasolina está ganando mucho dinero? Hombre, evidentemente. Y además, no solo eso, sino que incumple una de las normas esenciales de cualquier sistema fiscal de un país desarrollado, que es la progresividad. Es decir, ha sido una medida que se ha aplicado de manera exactamente igual al Ferrari que va a repostar que a la país. Eso es evidente. Estamos incurriendo en una, muchas veces, en una huida hacia adelante que está comprometiendo el gasto público. Y con otra cuestión, perdón, Jesús, termino. Además, el público, los oyentes, tienen que entender una cuestión que es muy importante, que es un término que manejamos los economistas, que es el coste de oportunidad. Es decir, el dinero, esos 50.000 millones que comentaba Juan Ignacio de gasto superfluo, y por superfluo es que no afecta ni a la educación, ni a la sanidad, ni a ningún servicio esencial. Y esos 18.000, aproximadamente, millones de euros en subvenciones no justificadas y sin ninguna repercusión sobre el PIB, estamos hablando que todos los años, haciendo una simplificación, estamos desperdiciando 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros da aproximadamente para pagar las pensiones de todos los jubilados españoles de cinco meses. Muy breve, venga, tus líneas de previsión para 2023. ¿Va a haber más sacrificio? ¿Van a sufrir más los bolsillos? Un presidente norteamericano que decía que quería economistas mancos, porque siempre le decían que por un lado había una situación y que por la otra. Yo creo que la situación se va a complicar. Yo creo que vienen tiempos en los que, como yo tenía un profesor de derecho fiscal que decía que va a haber que ajustarse los machos, yo creo que sí. ¿Y tú qué opinas, San Román? Pues yo, aparte de que estoy completamente de acuerdo con esa cuestión de voracidad fiscal en vez de capacidad recaudatoria y que efectivamente esos 60.000 millones de euros podrían ser la opción o la alternativa, no sólo quizá para el pago de pensiones, sino también para otros modelos, para otras áreas. Para que todo el mundo supiera lo que representa esos 60.000 millones de euros en las cuentas generales del Estado. Sí, pero que te quiere decir que eso, igual que se utiliza para cosas superfluas, se puede utilizar en otro, destinarlo de otra manera, por ejemplo, subvenciones para autónomos, por ejemplo, subvenciones para familias con problemas en desarrollo. Muy bien lo que has dicho de la progresividad, estoy completamente de acuerdo contigo, porque además ya no sólo la progresividad entendida desde el punto de vista más estricto, sino desde un punto de vista más amplio, por cuanto no se está comprendiendo que hay distintos sectores que actúan de distinta forma, cada uno en su forma de trabajar, y que a lo mejor algunos sectores tienen una mayor precariedad por razones de diversa índole que les afectan a ellos, a cada uno de esos sectores, que no están teniéndose en cuenta. Pero además de todo esto, yo hay una cosa que creo que quiero meter, a lo mejor yo soy... ¿Qué te preguntaba para ti? ¿Negro, oscuro, gris, perla? Para mí es oscuro, ¿sabes por qué? Oscuro, no negro el todo. Para mí es oscuro, muy oscuro, por todos estos motivos, y además por una razón, porque va Lo que pasa es irlo siendo mientras no atendamos a la ejemplaridad, mientras no atendamos a la ejemplaridad, mientras no atendamos al hecho de que quien tiene que dirigir sepa que tiene que ser consecuente con lo que le piden sus contribuyentes, con lo que le pide su Estado, y con lo que su Estado necesita, mientras no entendamos eso, y mientras haya ese desequilibrio absolutamente atroz y desproporcionado entre unos y otros, o sea, primero, eso no es democrático, segundo, eso no es social, principio de igualdad, eso no es social, ni socialista, por mucho que algunos empeñen, cuanto menos es algo razonable, y tampoco es algo que tenga visos de ser, de hacer progresar a un país, sino todo lo contrario. Lo dice porque hay algunas comunidades autónomas, perdona, Carlos, que no tienen todavía el tren que necesitan, aquí al lado, lo dice porque hay a lo mejor que las comunidades autónomas que dicen ellos, se sienten en la piel de una comunidad de segunda, lo dice por, claro, sí, sí, el principio de igualdad, ese es otro tema, ¿eh? Es el otro tema, hay autonomía autónoma suya. Yo pido capacidad de síntesis, por favor, ¿eh? Sí, no, en un titular, 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 en muchos temas, y me interesa mucho. Y ahora que ha sido un mejor de lo que acaban de decir, don José Ignacio y José María, acerca de todos los años el gobierno, que podéis intervenir, redacta y diseña unos presupuestos generales del Estado, unas cuentas generales del Estado, y el problema es, lo que acaba de decir José María, responden a las necesidades reales de los ciudadanos, los ciudadanos están pidiendo 573 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, o quizás las necesidades de los ciudadanos se encaminan hacia otras partidas económicas para la mayoría de la ciudadanía más directamente necesarias. Jorge Ignacio. Vamos a ver, todos tenemos que pagar tributos, porque tenemos que mantener el gasto público, y que mantener la educación, la sanidad, eso es de cajón. El estado del bienestar que queremos nos obliga a pagar tributos, y además tiene que ser con una tributación progresiva, que pague más el que más te dé. Pero hay que hacer pedagogía, de qué es lo que pagamos, y a qué se destina lo que pagamos. Cualquier persona que reciba un salario, tiene que saber diferenciar entre cuáles su costo salarial, su salario bruto salarial y su salario neto. El costo salarial es lo que cuesta, lo que le pagan a él, más la contribución que la empresa tiene que pagar por él a la Tesorería de la Seguridad Social. El ratio viene a ser aproximadamente de 1,3, es decir, de cada 1.000 euros que de salario bruto tiene un trabajador, la empresa le viene costando 1.300 euros. Pero es que el trabajador no percibe 1.000 de salario, percibe eso menos lo que a él le retienen para también cotizar a la Seguridad Social, menos la retención que a cuenta paga del IRPF. Con lo cual, su salario neto ya no son 1.000, ya estamos hablando de 800 y pico, pocos. Pero es que ese salario luego, cuando él se lo lleva a casa, cada vez que consume, paga impuestos. Cuando compra, paga en el autobús. Cuando compra, paga en el autobús. Cuando echa gasolina. Cuando echa gasolina. Estamos trabajando para el gobierno. Cuando paga el teléfono. Cuando paga tal. De tal manera que de la retribución neta que él se lleva de esos 800 y pico euros, Sigue pagando impuestos. Probablemente, probablemente, el 20% son impuestos. Es decir, neto, 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 de esos 1.300 y pico de salario, de costo salarial que hay por ese trabajador, el trabajador realmente limpios, limpios, tiene 600 euros. Lo demás son impuestos. Y luego la pregunta, en otro día, coincidíamos en otro programa. Yo decía, un dato, nuevamente, un ejemplo muy claro. De lunes a jueves, aproximadamente, trabajas para el Estado. Bueno, de lunes a jueves, ¿no? Yo creo que también a domingo, porque cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando te sientas a ver la televisión, estás tirando de la luz, ¿no? Sí. Se estás tirando del gas. Habrá que volver a lo que tenían mis padres en casa, que eran unas velas, por si acaso saltaba la luz. Termina esa reflexión, que es muy interesante, termina, porque lo dibuja muy bien. Cuando dice que de lunes a jueves, de lunes a jueves, trabajamos para el Estado. Muy bien. Depende, pues habrá gente que sea al jueves al mediodía, otros que sean al viernes por la mañana, porque el sistema fiscal es progresivo. Los que fuman, ¿cómo no vamos a ser exigentes con el Estado? Claro, claro. ¿Cómo no vamos a pedir explicaciones sobre nuestro dinero? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si es que es evidente, es que cualquiera lo haría, cualquiera lo haría. Y yo también pongo otro ejemplo. Yo dudo, desconfío de cualquier plan de recuperación económica ante una crisis económica que no exija esfuerzos a la ciudadanía. Claro, hombre. Porque cuando uno en casa ve que le bajan el sueldo, ¿qué hace? Reduce el gasto. Busca también nuevos ingresos, pero reduce el gasto. Sin embargo, aquí hemos entrado en lo que parece en un Estado del bienestar infinito. Os pregunto a los cuatro, a ver qué capacidad de síntesis tenéis. Que es que tengo muchas cosas y se nos va el tiempo y de verdad es tan apasionante el asunto. ¿Cuál creéis que debe ser el modelo económico? Yo sé que sería para un programa o dos o tres. Pero venga, decidme tu modelo económico, Juan Ignacio. ¿Cuál crees que es el modelo o cuál es una de las bases importantes? Venga, a ver si coincidís los cuatro o cada uno aportáis un... Vamos a ver, vivimos en Europa, en la Eurozona, por lo tanto, tenemos que vivir en el modelo que tenemos en nuestro entorno. O sea, venir con inventos a estas alturas lo único que produce es distorsionar la realidad. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes en dónde estamos y en qué tiempo estamos viviendo. Por lo tanto, modelo, el modelo de Estado del bienestar que prospera y que surge en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, con los cambios y modificaciones que obligatoriamente tenemos que tomar debido a las circunstancias que nos corresponde vivir en cada momento. A ver, punto. Pero no nos inventemos cosas, por Dios, que los inventos que los hagan otros. Con otros, con gaseosa, reactivar la economía, ¿cómo lo harías tú? A ver, con una parte esencial. Yo, aparte, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ignacio de que no se puede hacer experimentos con gaseosa, porque ni es el momento, ni estamos en línea de hacerlo, por cuanto tampoco se está contando con las mejores cabezas para hacer esos experimentos, sean con gaseosa o con vino blanco. Yo creo que una economía bien entendida es la que pone en su sitio, merecer en un sitio alto a los autónomos y a los empresarios, porque son la forma de generar riqueza que no depende del Estado, pero que sin embargo tributa. ¿Cuántos autónomos hay en España? Pues mira, las cifras están no las sé. Dos millones, tres millones, cuatro. Pues por ahí, ya te reconozco que no las sé, pero... En esta mesa por lo menos tres. Sí. Sí, sí, sí. Tu manera de reactivar la economía, o bueno, una de las fórmulas, una de las fórmulas, son muchas, pero bueno. Efectivamente, es un escenario muy poliédrico, con muchas caras y con muchas aristas, pero está claro que se requiere una nueva orientación estratégica de los gastos y de los ingresos públicos, aunque coincido con lo que estabais diciendo antes, de que en tiempos de tormenta es desaconsejable hacer mudanza. Parece que darle la vuelta completamente al modelo económico europeo o norteamericano, muy influido a lo mejor también por Keynes, pero en ese ámbito deberíamos de tener unas premisas claras, principalmente a las personas, como decía José María, a los autónomos, a las familias, a la capacidad de ahorro, al empleo, a destinar ese ahorro que sea público a la inversión, a las tasas de interés y de rentabilidad. En definitiva, medidas que vayan encaminadas a consolidar o, en este caso, a reforzar e incluso asegurar el estado de bienestar, que es el estado en el que en Europa nos hemos puesto de acuerdo, que debe de... Está en la pirámide generacional. No es posible que vayamos hacia un modelo de estado en el que hay más jubilados que trabajadores. Bueno, creo que van a ir a la residencia, ese es otro chiste, con todo mi cariño, que van a ir a sacar gente de las residencias para ponerles a trabajar. Al final, yo estoy de acuerdo con básicamente lo que se ha hecho. Yo creo que el motor fundamental de las economías es, por un lado, la iniciativa privada a través del fomento y las ayudas a empresarios, donde indiscutiblemente tiene que haber un control del estado para salvaguardar los intereses y proteger a la clase más desfavorecida, y por parte de los políticos y de las instituciones se tiene que generar un clima de expectativas positivas. Muchas veces yo casi le pido a los políticos que no hagan nada, que se callen. Y iba a poner un ejemplo de por dónde, bajo mi punto de vista, no debería ir el modelo económico. Y es que hace poco hemos visto que a un empresario español, que ha debido generar unos ciento y pico mil puestos de trabajo en nuestro país, miembros de aquellos que tienen que generar buenas expectativas, no se les ha ocurrido otra forma de agradecer su contribución al Producto Interior Bruto Español, que criticar el modelo de los grandes empresarios españoles, que entre otras cosas deberían ser un motivo de orgullo. Una manera de reactivar la economía de las empresas y autónomos, que decía aquí José María, pues si van a ser los fondos europeos, los Next Generation, de esto José Ignacio maneja información, me han dicho, de los que se ha hablado mucho y quizás se ha explicado poco. Por ejemplo, la gente que ha instalado placas solares, se han comprado un coche eléctrico o una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico, se han acogido a una subvención europea, que en la mayoría de los casos lleva más de un año sin recibir. Conocemos gente que se está manifestando, que dice que han pedido esa subvención por comprarse un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica y que nada de nada. Otra gran mayoría, pues no ha tenido información clara, como decía antes lo de los autónomos, por cierto, 3.323.000 autónomos a fecha de diciembre de 2022, que me acaba de pasar José María San Román. Bueno, pues muchos de esos autónomos no han tenido una información clara de cómo acogerse a estas ayudas europeas. Por tanto, la última cifra que manejamos es 3.000 millones o poco más de fondos solicitados y más de 100.000 millones no ejecutados, que van a volver a Europa por no haberlos gastado. José Ignacio, empiezo por ti. Ahora, entre los cuatro, me contáis este tema de los fondos europeos, que creo que ha sido... Pues mira, volvemos... Y va a ser la panacea, ¿verdad? Y va a ser tremendo, iba a ser, oye, miles de millones para montar de todo, para emprender, para los emprendedores, para... Pues vivimos probablemente en la generación o en el momento donde más información tenemos a nuestro alcance y donde más nos dejamos influenciar por los efectos anuncio. Es decir, sale un político o unos políticos diciendo que nos van a... Vamos a percibir 200 y pico mil millones de euros en ayudas directas y luego resulta que no se articulan los mecanismos necesarios para que tanto los empresarios como las comunidades autónomas tengan acceso a ese tipo de ayudas, por no hablar del retraso efectivamente en el ingreso. Y cómo además ese tipo de ayudas van a perjudicar o van a beneficiar menos a algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Castilla-La Mancha, cuyo tejido productivo, cuyo tejido empresarial, pues está menos preparado para la recepción como destinatarios de esas ayudas. ¿Se han gestionado mal? ¿Se han anunciado mal? ¿Ha llegado mal la información? Pues es que volvemos nuevamente a los efectos anuncio y a la falta de planificación, como ha pasado en muchas otras ayudas, en la renta de subsistencia o en cualquier otro tipo de ayudas que se hace el anuncio sin saber cómo se va a gestionar. ¿Cuál es su lectura, don Juan Ignacio de Mesa? Bueno, es continuidad de una historia interminable. Los fondos europeos nunca se consumen en España, pero así llevamos muchos años. Pues hemos perdido una oportunidad. No, no, los estamos perdiendo desde hace mucho tiempo. Hay cuestiones que tienen una cierta lógica. Lo planteo para no tirar toda la basura encima. Y es que la tramitación burocrática que implica para poder justificar el buen fin de los fondos que vienen de Europa, hace que la tramitación muchas veces no se cumpla ni por el receptor ni por el donante. Y eso a veces puede tener un margen de error, es decir, de 50.000 millones de euros de fondos Feder, Focal, etcétera, que pueda percibir fuera de los next generation. O sea, estoy hablando de los normales, los estructurales de manera habitual, los estructurales que se pueden recibir. Pues tiene un cierto sentido, somos humanos, puede haber un cierto sentido en que un 8 o un 10% no se puedan cubrir porque hay problemas de justificación a la hora de tramitarlo. De acuerdo. Pero claro, cuando te encuentras que estamos muy por encima del 25 o 30% todos los años de fondos que no se tramitan y no se cubren, ni se ejecutan, ni pasan ejercicio siguiente porque hay que rendir cuentas a Europa, porque incumplimos la gestión para poderlos hacer eficaces, entonces es que tenemos una mala estructura para poder gestionarlos. Bueno, vamos a ver, es tan sencillo como poner una ventanilla, monte el gobierno en vez de otro tipo de ministerios que están fallando, primero, primero, información, estructura, estructura por parte de la administración para que la tramitación sea la adecuada, claridad y transparencia, porque el que te falte una coma un día y al día siguiente lo que te pidan es una I, hace que realmente se agote. Hay muchos empresarios que no piden fondos porque no les compensa, es tal el costo de la tramitación que no... O los compromisos que tienes que asumir, yo no lo pido. Carlos, pero a punto, ¿no? No sé, pues la administración que hubiera habilitado mecanismos, ventanillas, oficinas, para informar a la gente, ¿no? Y tú como autónomo, o yo como autónomo, José María, toda la gente, podría a lo mejor haberse acogido a una de estas ayudas, pero ¿por qué información hemos tenido, no? Yo creo, y coincidiendo con lo que decía don Juan Ignacio, que la burocracia y la falta de información han retrasado de manera sustancial estos fondos europeos y que lo que ha llegado a la calle ha sido prácticamente nada. En primer lugar, es cierto que España fue el primer país o de los primeros países en subirse a ese carro del dinero europeo, pero paradójicamente estamos siendo de los últimos en lograr que esas subvenciones se filtren, traspasen esos filtros burocráticos y lleguen a la economía real. También hay que tener en cuenta que muchos de esos fondos no van directamente al ciudadano, sino que son transferencias a las comunidades autónomas, y por lo tanto ahí hay cierto engaño en cuanto a las cantidades. Sobre ello, pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Y hablábamos de ese modelo económico, hablábamos de diferentes autores o teóricos sobre las economías del Estado. Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Europa llevan muchos años intentando incentivar sus economías nacionales, utilizando billones de dólares y de euros, y los fondos Next Generation han sido uno de los claros ejemplos de cómo no se ha hecho de una manera completamente... Efectiva. Efectiva, perdóname si es la palabra. Eficiente, ¿no, José María? No son eficientes del todo por cuanto el empresario que los pide, el autónomo que las pide, la persona que las pide muchas veces tiene problemas para recibirlos, porque además yo entiendo, y eso que los economistas, decídmelo que sabéis más que yo de contabilidad, tú tienes que poner una previsión en tus cuentas de esa posible subvención, pero también tienes que poner una previsión en tus cuentas de que si no te la dan, que pueden no dártela, ese gasto tienes que saltarlo tú, tú ese gasto no lo puedes dejar a un lado. Bueno, ¿qué pasa? Cuanto más falta de efectividad hay y más tarde en llegar la gente, al final eso es disuasorio. Eso, por ejemplo, está pasando mucho con los bonos digitales. La gente que está pidiendo bonos digitales y están tardando, para el tema de páginas web... El kit digital. El kit digital, no lo que es el kit digital, que lo está pidiendo mucha gente, pequeñas empresas y autónomos, para eso ya lo dicen, a mí si me tarda en llegar un año y medio, a lo mejor es que ya no me compensa, porque a lo mejor, como me decía a mí un cliente, es que a lo mejor yo dentro de un año y medio, tal y como están las cosas, a lo mejor ya no estoy aquí, a lo mejor ya me busco un trabajo. No, de kit no, de bonos vamos a hablar ahora también, de bonos, de subvenciones, de subsidios, de inversores, enseguida de inversores. Estamos hablando de la economía pura y dura, pero con un lenguaje que yo creo que ustedes están entendiendo con estos cuatro magníficos invitados. Vamos a una pequeñísima pausa, no se vayan, seguimos en esta noche fría del 24 de enero. Si nos están viendo en la redifusión saben que este programa se emite todos los martes a las 10 de la noche. Por cierto, se lo voy a dejar ahí para que luego ellos me comenten, pero estamos conociendo que si antes eran los mexicanos, también incluso los venezolanos, incluso los rusos en la costa española, ahora hay una corriente de inversión en España, una tendencia de inversión en nuestro país y en todas las comunidades del capital francés. Supongo que gente de aquí bien informada tendrá esa información, capital francés o inversores franceses que están actualmente invirtiendo en nuestro país. Muchos se pueden preguntar, ¿pero no estamos igual en Francia que en España? Pues se ha abierto la veda inmobiliaria, antes venían mucho a cazar a España, como los italianos, también los franceses, y ahora la oferta inmobiliaria está también ocupada por los franceses que están adquiriendo en España. Es solo un dato, pero tocando ya la política como el instrumento, la herramienta que lo maneja todo, les voy a preguntar enseguida si la inseguridad política, los pactos con formaciones fuera de la Constitución, por ejemplo, crea inseguridad y repercute en los inversores extranjeros. Enseguida aquí, en El Braserillo. El Braserillo de la Economía, con Carlos Bermejo, con José María San Román, con don Juan Ignacio de Meso y el profesor José Ignacio González, aquí hablando precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con la economía, pero lo he dicho al principio, la política mueve todos los hilos y también los hilos maneja los hilos de la economía. Y les preguntaba, hablaba de esa anécdota, que no conocía a Juan Ignacio, pero bueno, hay nacionalidades que ahora vienen hasta nuestro país a hacer inversiones. En el caso de los franceses, pues ahora hay un boom inmobiliario importante para invertir también aquí en España. Pero la pregunta era muy clara, y hablamos ya de la política. Empiezo por ti, José María. ¿Crees que la inseguridad política que existe en España, los pactos que todo el mundo conoce con formaciones, como antes yo decía, fuera también de la Constitución, ¿esto crea inseguridad y puede repercutir en los inversores? Vemos que no en ese matiz, que es una... Bueno, no entrar ni en el PIB esa inversión, o sí, pero bueno, ¿crees que desde el exterior crea inseguridad? Lógicamente un inversor quiere meter su dinero en algo que de visor de fiabilidad. Antes Juan Ignacio ha dicho que nuestra economía a la baja es la de la eurozona, y eso es cierto, lo que pasa es que la eurozona todos sabemos que tiene países que funcionan mejor y países como el nuestro que están un poco a la cola en ese funcionamiento. Ahora, por ejemplo, hace unos días, hablando de lo de los inversores franceses, he visto que el tratado de Barcelona entre Francia y España por la cuestión energética, ¿eso puede ser un órdago para decir que España es un país seguro para invertir? Pues lo pueden utilizar como un órdago. Cosa distinta es que efectivamente lo sea, y hay una cosa que es evidente, que cuando el político, que es el que lleva la decisión, estornuda, quien se constipa es el ciudadano. Al final, en un país en el que la bolsa no está en este momento muy bollante, y un país en el que además no se ve muy claro que se vaya a aumentar la ayuda o que se vaya por lo menos a favorecer a través de ley, que es como debe hacerse, y el presupuesto es el que es del Estado, a mecanismos para favorecer la inversión privada, sea extranjera o sea nacional, y encima con los problemas fiscales que eso tiene, yo creo que puede haber cierta inseguridad. Yo desde luego me cuidaría muy mucho antes de invertir en España, no por nada, sino porque somos un país que tenemos unos recursos extraordinarios y que no sabemos manejar, porque el energético, el sol sin ir más lejos, es nuestro mejor aliado y no lo sabemos manejar. Alguien que viniese aquí y supiese manejar el sol y le dejásemos, probablemente haría con nuestro pan sus tortas. ¿Cómo cree que, Juan Ignacio de Mesa, que nos ven los inversores ahora mismo, exteriores? Hombre, yo creo que, asumiendo la realidad, con algunas declaraciones de miembros de este gobierno, para echarse a temblar, dicho en seguridad política, para echarse a temblar, porque claro, no tienes certeza de cuál va a ser el camino que marque en un momento determinado el gobierno actual. Y lo siento, lo siento enormemente, pero esta semana hemos oído, vamos hace un día, dos días, hemos oído unas declaraciones de una ministra de este gobierno, que yo creo que esta mujer se lo debe hacer mirar. Bueno, antes hablaba, José Ignacio, sobre un empresario, yo hacía referencia al señor de Zara, ¿no? Y aquí nos hemos referido a Mercadona, por ejemplo, ¿no? A una gran potencia como es Mercadona en España, y a un empresario como él, que da trabajo a miles y miles de personas, ¿te refieres a eso, no? O sea, al final... A cierta mesura, ¿no? Bueno, si hay otros, si hay muchos, sí. Es esta declaración, pero es que la oportunidad a veces, yo creo que cuánto viene ayer... Que se pegan un tiro en el pie, vamos. No, 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 simplemente que cuánto viene ayer, estando calladitos. Que difícil es estar callado. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Es muy sencillo. A ver, si nosotros saliéramos a la calle en cualquier ciudad de España y le preguntáramos a un ciudadano, ¿Usted se cree lo que le dicen nuestros políticos? Pues esto es como lo del dentista, ¿no? Nueve de cada diez nos dirían que hemos normalizado que nuestros políticos incumplan lo que nos dicen. Cuando eso se traslada a un empresario que va a hacer un esfuerzo de millones de euros, que va a asumir un riesgo, de lo que huye es de la incertidumbre. Luego, lo que tenemos que entender es que todos estos políticos que sacan los pies del tiesto, todo esto tiene un coste en términos de inversión. Y hay ejemplos muy evidentes. ¿Qué le ha pasado a Cataluña con la inversión extranjera desde que están en este tinglado de la independencia? La inversión extranjera ha derivado desde Cataluña hasta Madrid, fundamentalmente. Con lo cual ha provocado que incluso la Comunidad de Madrid supere en renta por parte y por extensión, por un efecto frontera, logístico, a Castilla-La Mancha. Ahí tenemos el ejemplo evidente. ¿Mayor ejemplo de incertidumbre política que lo que se ha vivido en Cataluña? Pues es difícil ver. Y tenemos los ejemplos. Es que al final está todo inventado. Carlos, venga, inversores y vamos a gasto público. Venga. Sí, los inversores han perdido interés en España por esa creciente inseguridad, no solamente jurídica, también política, fundamentalmente política, y también social. Antes José María ha advertido sobre el hachazo a las energéticas y yo he añadido también los costes de la transición ecológica o los crecientes impuestos con los que se tasan a las tecnologías e incluso también el tema de la reforma laboral. España yo creo que sí que ha dejado de ser un destino atractivo para la inversión extranjera en unos momentos en los que España, por su situación nacional, requiere más que nunca de ese apoyo, de ese soplo, de ese impulso del capital foráneo. Una pérdida de interés por parte de estos inversores que además se ha ido acuciando o acrecentando en los últimos meses con algunas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez que son contrarias a ese espíritu inversor. Y por último, pues como decía antes don Juan Antonio, con las últimas declaraciones de algunos miembros del gobierno en contra de empresarios que tienen que ser ejemplos para la economía nacional. Yo si soy un inversor extranjero, diría si el ministro de España atenta e insulta de esta manera contra grandes empresarios que en el extranjero los tenemos como modélicos y como ejemplares como Amancio Ortega en el caso de Inditex o como Joan Royce en el caso del grupo de Mercadona, ¿qué no van a hacer conmigo que vengo de fuera? Bueno, ¿y en qué momento estamos? Pues en un incremento del gasto cuando va acabando la legislatura. ¿Tiempo de elecciones? Vamos a tener varias, ¿eh? O sea, no solo las autonómicas, las municipales. Luego, en diciembre, probablemente coincidan con las europeas. Y ya también se está conociendo que se está haciendo una política europea y lanzando mucha propaganda europea para que coincidan esas elecciones generales en España en el mes de diciembre con las europeas. Pero bueno, hay que contentar, hay que convencer, pero también hay que asfaltar, hay que inaugurar infraestructuras, reinaugurar cosas, obras, algún medio kilómetro, crear confianza, crear certidumbre. Abro la puerta, señores de chiqueros, para que ustedes se hagan con este toro. Don Juan Ignacio de Mesa, gasto público. Pues el gasto público, vuelvo a insistir, es necesario. Vivimos y tenemos que mantener el estado de bienestar. ¿Se está haciendo bien ese gasto? Hay que tener educación, hay que tener sanidad, hay que tener un residente de pensiones, hay que tener una asistencia a aquellos sectores marginales que lo precisen, es de cajón. Tenemos, por lo tanto, que tener la capacidad suficiente para poder atender esas necesidades. Pero luego, por favor, dejémonos de las regalías, de las panitas, de las tonterías, con perdón. Yo, por ejemplo, y pongo un ejemplo que yo creo que nadie se dé por ofendido ni molesto por lo que voy a decir. Que se le dé una paga a todo aquel que cumple 18 años. El llamado bono cultural, que le dan 200 euros para que se lo gasten lo que quiera, pues mire usted, a un chaval de 18 años no hay que acostumbrarle a que lo tenga todo regalado. Si quiere pan, a ver si quiere pan, que se lo ocurra un poquito. Claro, es que yo creo, José Ignacio, que estamos, está el gobierno, está haciendo una cosa, vamos a ver, le da a un chaval de 16 años, a un tío de 18 años un bono de este tipo y le está enseñando una lección. No trabajes, ¿para qué? ¿Para qué te vas a ganar tú la vida si el Estado también te puede subvencionar? Y lo que ocurre, y lo que no saben, es que están empobreciendo a esa juventud. Porque esa juventud se va a empobrecer si se va a acostumbrar a eso. En mi opinión, no sé si la tuya. Mira, al final, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos unos políticos cobardes. Es decir, que no se atreven a decirnos a los ciudadanos lo que realmente pasa. Es decir, no tenemos unos políticos que digan que cuando damos este tipo de ayudas, que en aquellos países que donde el desempleo es de más duración y de más cuantía, nos encontramos con una mayor tasa de paro porque se produce un efecto demoledor que es que desincentiva la búsqueda de empleo. Y yo hace poco unos días estaba tomando un café y al lado mío había una persona que decía yo ahora voy a trabajar hasta los 60 años, luego que me despidan y cobro el paro dos años porque me lo ha ganado. No, no señor. El gasto público, las ayudas, las subvenciones tienen que ser para aquellas personas que realmente lo necesiten. Vulnerables. ¿Vale? Y entonces tenemos que ser capaces de decirle a una persona que está en el paro que si rechaza dos o tres puestos de trabajo pues a lo mejor tiene que perder parte del subsidio por desempleo. Porque repito, porque al final en esto o como en Italia pero es que esto al final lo que sucede es que en España hay una economía sumergida que en esto es un poco sacar la bola de cristal pero dicen que incluso puede suponer entre un 10 y un 15% sobre el PIB oficial. Es decir, entonces Juan Ignacio no sé, me imagino que lo sabrá como los negocios de hostelería tienen muchos problemas para encontrar personal. No hay. Es decir, ¿cómo es posible que en un país donde hemos llegado a tener más o tenemos más de tres millones de desempleados no encontremos un camarero? Y la mejor hostelería. Yo le pido a un gobierno que sea valiente y diga oiga, esto hay que controlarlo porque hay un coste de oportunidad, hay personas dependientes que no tienen las ayudas que indiscutiblemente necesitan. Tenemos niños sin escolarizar porque realmente no hay las ayudas que estamos desperdiciando por no tener un control y una rigurosidad adecuada. Gasto público en época de elecciones. Ojo, gasto público. Necesario. Gasto público. Sí, yo, yo, ese aspecto coincido una vez más con Juan Ignacio en ese sentido. Pero hay un gasto público que no estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que el gasto público utilice para el proceso hay que mantener el estado del bienestar. También lo que ha dicho José Ignacio estamos rodeados de Ignacio. el José Juan es y todo es complicado los nombres. Lo bueno abundante. Apóstoles todos. Y aquí Jesús. Entonces, tenemos este, tenemos evidente estos gastos, también es verdad, es una cosa que ha apuntado el que es que me parece absolutamente imprescindible en cualquier esquema razonable de esto. Y es, vamos a ver, lo que decía el señor de 60 años que dice a mí que me despidan y yo a seguir. Vale. Igual que hay criterios para conceder subvenciones, para conceder premios, para conceder ayudas, en fin, cualquier tipo de incentivo en ese sentido, también debería haber, eso debería haber unas cuestiones de cómo se puede, por qué se puede revocar. Porque aquí estamos muy acostumbrados a dar, 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 pero no estamos tan acostumbrados a quitar. Y parece que solo se puede quitar en determinados ámbitos, por ejemplo, el ámbito de los premios y solo a según quién. Vale. A partir de ahí, el gasto público, yo como creo que hay que entenderlo desde un punto de vista utilitarista, desde un punto de vista teleológico, desde un punto de vista finalista. ¿Por qué? Porque el que yo gaste, invierta más en educación, significa que a lo mejor, no más, sino mejor, invertido. También más, pero por supuesto mejor. Significa que probablemente yo tenga una población dentro de, si podamos oponer no es en secundaria, son 12 años, ponte que yo tengo dentro de otros 12 años, un graduado con un máster, que probablemente esa persona tenga una buena formación de base y tenga, además en España, país de autodidacta, donde lo haya, tenga un marchamo de formación suficiente como para poder afrontar los retos necesarios para un determinado país, para un parácterónico, como están las cosas. Problema de este tipo de gasto público, si es todo a máximo en tiempo electoral, lo contrario del utilitarismo, que es el cortoplacismo. Es decir, yo miro y doy lo que ha dicho antes el Juan Paguitas porque me interesa tener a ese público comprometido y a lo mejor de mis 500 euros de autónomos, 100 son para él, 100 son para él, 100 son para él, 100 son para ti y cera el fisco. Pero a lo mejor ni tú, ni tú, ni tú ni él habéis hecho absolutamente nada para tener un merecimiento más que el de estar en el sitio adecuado y en el momento justo. Ojo, preocupante lo que dice José Ignacio González de esas personas de 60 años que quieren jubilarse, que están dejando ya casi pasar el tiempo para... Pero es que a mí me preocupan los datos que también manejamos en este programa y que se han planteado también aquí. Es que son médicos y profesores. La sanidad y la educación. Y hay médicos que con 59 ya se quieren ir, pero hay con educadores que también, públicos, que se quieren marchar y dicen no, es que esto ya está en la nariz, ya no doy más de sí. Y aparte de eso, bueno, y toda esa experiencia que tienen estos profesionales que la vamos a dejar en manos de los MIR si se van jubilando todos. Y aquí tenemos un profesor. Cuidado con eso que hay un debate importante. A ver, gasto público, de una manera muy somera. Carlos. Sí, antes tú comentabas, Jesús, que qué elección están dando los gobiernos a los trabajadores a los que les consuelan o les acomodan o les reconfortan con esas pagas, con esas subvenciones, con esos planes de empleo. Yo creo que la elección comienza mucho antes, es en la escuela, en la que los gobiernos también están diciendo a través de las sucesivas reformas de las leyes de educación que pueden superar los cursos con un indeterminado número de suspensos. ¿Qué pasa? Que nos estamos cargando los conceptos de superación, de mérito, de sacrificio, de esfuerzo personal. Eso tenía un periodo bastante corto, decía, bueno, es que el golpe se lo van a llevar cuando terminen la escuela y tengan que incorporarse al mundo real, verás tú cómo va a ser el bofetón. Claro, lo estamos prolongando. Ya ese bofetón tampoco llega cuando te tengas que incorporar a la vida real, llamémosla así de manera cariñosa, ahora se aprueba, a la moral, porque después de haberte dado todas las facilidades para aprobar, ahora te dan todas las facilidades para seguir subsistiendo con esas pagas, con esos planes de empleo, que yo más bien los llamo planes de calidad. ¿Cuál es el resultado? Pues una dependencia muy fuerte del Estado. Estamos en un sistema social muy estatista en el que el gobierno, además de sus funciones básicas de asegurarnos la educación, la sanidad y la seguridad, pues dependemos de él también a la hora incluso de saber qué películas vamos a ir a ver al cine, por ejemplo, a través de esos bonos culturales que antes don Juan Antonio decía. Don Juan Ignacio. No le cambien el nombre porque lleva ya muchos... Hablábamos antes, será la circunstancia de que por primera vez un hijo, un chaval de 18 años, por el simple hecho de tenerlos, va a tener 400 euros para gastárselo en cómics o en cine y su padre no va a tener dinero para echar gasolina a la furgoneta y salir a repartir la profesión que sea la suya. Esa es la sociedad que estamos creando. Por eso, como tú decías antes que si tenía que ver la estrategia o la política económica con el modelo de sociedad, te digo que rotundamente sí porque el modelo económico está cambiando el modelo de sociedad. Obviamente no le vamos a decir a ustedes a quién tienen que votar, no le vamos a decir eso, pero ha comenzado el año y como digo, repito, reitero, ha comenzado la campaña electoral a las municipales y autonómicas y el año electoral nos va a traer también presumiblemente en diciembre las elecciones generales como digo y van a escuchar ustedes muchas propuestas en materia económica de impuestos y propuestas para conseguir ese tesoro tan anhelado que es un voto. Pero les pido a los cuatro que se pongan en modo un poco instructivo y que se pongan en nuestro lugar que es el de los ciudadanos la gente que nos ve. ¿Cuáles son las claves económicas que debería destacar que debe tener un votante en el momento electoral en el que se tiene sobre todo que fijar del programa electoral en que se tiene que fijar un votante del programa electoral económico de un partido don Juan Ignacio en que son promesas no vamos a ver ha firmado ante Dios ha firmado un programa electoral hay dos niveles a ver está el nivel macro vuelvo a insistir estamos en zona euro y por lo tanto hemos vivido con motivo de la pandemia y también con motivo de la guerra de Ucrania hemos visto dos ineficiencias que Europa tiene que tiene que resolver y se tienen que resolver en el ámbito de toda Europa carecía amor de un sistema industrial que pudiera hacer frente a la pandemia no teníamos mascarillas ni equipamiento para luchar contra el virus ni respiradores ni nada de estil no tenemos ni para hacer mascarillas eso también implicaba otra cosa es que no teníamos capacidad de gestión para poder atender esa demanda y así se han dado los escándalos que se han dado me parece ser que no teníamos agregados comerciales en la embajada de España en Pekín para poder comprar cosas en China teníamos que recurrir a uno que pasaba por la calle para que se había intermediario pinta labios pero vuelvo a insistir eso es ámbito europeo primera cuestión dependencia por la globalización y hay que reindustrializar Europa ese es algo que hay que plantearse seriamente segundo tema con motivo de la guerra de Ucrania hemos tenido el segundo gran impacto dependemos de la energía y la energía nos gusta o no podemos tener la agenda 2030 ser todos más verdes que la chelito todo lo que queramos pero resulta que no tenemos alternativas en este momento a los combustibles fósiles cómo lo podemos resolver energías alternativas muy bien de acuerdo pero vamos a meter la moto para que las energías alternativas sean una realidad macro micro entrando en lo que tenemos que hacer en el día a día generación de riqueza y empleo y eso lo genera el sector público perdón el sector privado no lo genera el sector público tenemos que lograr el que la facilidad para que podamos aumentar la dimensión de nuestras empresas y la creación de empresas sea algo que se vea bien por favor que no tengamos a un ministro que vea mal al sector privado vamos es que hay que echarle pero ya mismo directamente ni siquiera que pase por la puerta del ministerio José Ignacio profesor a ver que le dirá que tiene que tener en cuenta un votante que sé que no se va a leer los programas electorales todavía no se sabe alguien no se conoce en España uno que ponga un intermitente en una rotonda y un votante que se haya leído un programa electoral y el problema es que aunque se lo haya leído no se va a cumplir luego no se va a cumplir yo los años que tengo política alguna optativa en la facultad y hay elecciones entre los trabajos grupales que hacemos es coger los los programas de política económica de los partidos y compararlos entre ellos y los resultados son demoledores porque al final es algo inaudito yo al final lo que sucede en estos casos uno tiene que mirar qué modelo tienen los países más ricos a los que uno quiere parecerse y desde luego copiar bien copiado no copiar mal copiado como siempre copiamos lo que sucede y evitar una cosa una de las características estructurales que tiene la economía española y yo creo que durante la crisis del 2008 y del 2009 perdimos una oportunidad histórica de hacer una reforma en profundidad de la economía española y es que cuando hay una crisis económica la propia naturaleza en relación con lo que decía Juan Ignacio la propia estructura de la economía española hace que suframos más que nadie las crisis económicas que el producto interior bruto baje más en España que en otros países que haya más paro en España que en otros países por no hablar de la pandemia donde no teníamos un sector industrial y la pandemia hizo que nuestro país se paralizara a diferencia por ejemplo de Alemania con un sector industrial que se convirtió en el motor de la economía norteamericana la alemana pero dirías en que se fijara usted fíjese el partido en la formación política que diga esto de la economía yo esquema como votante en que te fijarías yo más que en los programas yo me fijo en lo que se ha hecho o sea yo creo para mirar política anterior yo más que mirar para adelante yo creo que hay que mirar para atrás porque mirar para adelante y yo puedo prometerte lo que me dé la gana yo mañana te puedo meter que mirar dos metros quince y sea rubio pero cuando me votes pues lamentablemente ni vas a abrir dos metros quince ni vas a ser rubio siento siento desilusionarte entonces como ese efecto es el efecto común que mucha gente mira hacia adelante yo creo que mirar hacia atrás y ver vale muy bien o sea esto primero estas promesas se han hecho ya en un momento determinado si no segundo si se han hecho han llegado a satisfacerse si no ¿por qué? y la consecuencia hacer un hacer una media un pronóstico en otros países yo sí he leído de políticos de otros países incluso europeos que no han cumplido una promesa y han dimitido no ha ocurrido andini que han sido acusados para que siguen andini que han dimitido dime como dimitido el suje cuando no cuando el nacio si es cierto si bueno pero ocurre en países esa ética esa ética ante la palabra dada ante la palabra dada por desgracia aquí no no existe si le pregunto lo que hablábamos aquí de de algunos presidentes autonómicos a los que les va le va a pasar factura bueno para hacer una radiografía como le gusta decir de las encuestas que manejamos pues la comunidad de Aragón estaría ahora mismo también en entredicho es decir que a lo mejor no repetiría no repetiría mandato no sería reelegido Lambán también algunas encuestas marcan en Extremadura que Fernández Vara no saldría reelegido y en Castilla-La Mancha pues hay un equilibrio en la balanza en cuanto a votos pero bueno no se sabe todavía son encuestas pero por ejemplo hablando de promesas cree don Juan Ignacio que al señor Fernández Vara el tren de Extremadura el vergonzoso tren de Extremadura que no existe el tren de la bruja el tren de la vergüenza el tren de creo que había un chiste bastante interesante decía que un novio de Badajoz a Madrid va a ver a su novia a Parla se para el tren sufre una regresión y aparece en el siglo XIX o sea una cosa así loca ¿cree que la gente se está dando cuenta que cuando un político subpolítico cercano no cumple le va a pasar factura en las urnas o no? o somos masoquistas Jesús heredero de Talavera creo que recordarás que os prometió el ave María Teresa Fernández de la Vega el PP el PSOE Zapatero Alvarez Casco por eso son incrédulos por eso pregunto la gente es incrédula o todavía sigue la inercia de decir bueno vamos a votarles lo ha dicho antes José Invercio y tiene toda la razón por desgracia la ética del incumplimiento de la palabra dada no existe en este país y parece como si se lo perdonáramos los electores a los políticos sean cual sea su signo aquí nos pueden mentir tomarnos el pelo hacer lo que quieran y no cuesta no tiene costo pero no tiene costo pues si tuviera costo si tuviera costo yo no sé dónde podríamos encontrar la empresa privada no pasa no por dios estaría en la calle un trabajador estaría en la calle y un directivo de una empresa estaría en la calle y si un directivo no tiene buenos resultados en la cuenta de resultados al final de ahí en la calle se le da un botijito de cerámica de talavera una palmadita en la espalda y a la calle vale en la política no pero si es que no nos tenemos que ir muy lejos es decir nuestro gobierno nuestros políticos han aprobado una ley para rebajar las penas por corrupción política y han aprobado una ley que yo como padre de dos hijas me parece de lo más grave que ha sucedido peligroso para rebajar o poner directamente en la calle a 250 vallas más yo creo que iban más 280 vallas es decir y cuando estallará el escándalo pues cuando algunos de estos liberados vuelva a reincidir y entonces nos echaremos las manos a la cabeza es decir partiendo de eso cualquiera de esas cosas en una empresa privada te hubiese supuesto las vacaciones indefinidas e inmediatas muy breve carlos por favor que vamos a publicidad y luego en función de lo que estamos hablando de la política me gustaría hacer una advertencia los políticos no han caído sobre la faz de la tierra en un paracaídas desde Marte los políticos nacen en el territorio tienen los mismos genes que el resto de la gente que les vota e incluso se asemejan a esos votantes porque por ese sentimiento de reflejo son los que salen elegidos por lo tanto no me gusta siempre dejarlo todo en la palestra de que los políticos nos gobiernan mal sino de que es que los ciudadanos nos dejamos gobernar mal ¿no? ¿cuándo? dice antes José Hino cuando estallará también tiene razón ahí ¿cuándo estallará esto? pues cuando esté en el gobierno un partido que no sea de izquierdas porque parece que cuando la derecha gobierna se rodea al Congreso para impedir la investidura de Rajoy y cuando se hace en Brasil los mismos que lo hacen aquí se echan las manos a la cabeza ¿no? es cierto esa doble vara de medir tú le preguntabas antes a José María como votante ¿qué medidas económicas les pedirías a los pues yo te lo voy a poner en pasiva si yo fuese jefe de gabinete de un político o perteneciese al staff de un partido ¿qué le dirías? ¿qué le apuntarías? me preguntaría ¿qué es lo que necesitan los ciudadanos? y creo que la respuesta pasaría por mejoras a los autónomos que antes José María hacía referencias a ellos por reformas fiscales en patrimonio y en sociedades por la revalorización de las pensiones respecto al IPC y por todas aquellas medidas que contribuyen a hacer más fácil la vida del ciudadano parece que es que los gobiernos intentan hacernos las más difíciles y no te olvides de sucesiones bueno ya ha dicho el Partido Popular en Castellamancha que el impuesto que no se puede quitar porque evidentemente no se puede suprimir porque es un impuesto estatal pero que va a fijarse mucho en la política económica de las comunidades vecinas de Madrid y Andalucía y que le vamos me lo dijo a mí Paco Núñez en su último desayuno en una pregunta que le hacían los periodistas ¿cuál será una de sus medidas? pues era la de bonificar al 99,99% el impuesto de sucesiones ojo que dicen que es un impuesto para los ricos no hay gente que tiene una parcelita que tiene un piso y que le montas un Harry en el momento que le da muy poco salió una noticia en la prensa de lo que han aumentado los herederos que renuncian a sus herencias por el régimen fiscal que tienen que soportar y los empadronados en otras comunidades por ese impuesto señores último bloque enseguida después de la publicidad luego le voy a preguntar sobre qué impuestos sobran a su juicio y nos vamos a quedar también con el IVA y sobre lo de la ley del solo sí es sí han pedido que intervengan que den explicaciones ocho ministros ocho ministros y han dicho que no entre ellas Irene Montero entre las ministras para que explique pues qué es lo que está ocurriendo bueno pues se está pidiendo la oposición muchos partidos evidentemente los que apoyan al gobierno no y la última noticia de hoy de hoy martes es que se ha enrocado de tal manera que ni el gobierno por supuesto Pedro Sánchez ni tampoco con el ministerio de igualdad va a dar ninguna explicación sobre esto que dicen que es una buena ley y que siguen siendo los jueces José María los que son los que están interpretando mal la justicia y que están haciendo que que 250 280 violadores medio asesinos y algunos asesinos salgan de las cárceles enseguida aquí en el Braserillo qué pena señores se nos va el tiempo con don Juan Ignacio de Mesa con don José Ignacio González con don José María San Román que también le tengo que felicitar porque antes he felicitado a la señora esposa y bien ponderada siempre la mujer de don Juan Ignacio de Mesa por esa distinción pero es que la empresa también de la familia San Román ayer fue distinguida también en Toledo y además se la ha puesto a la calle de la sala una calle conocida se la ha puesto una apóstrofe podemos decir ¿no? empezó la funeraria en el año 1846 el padre de mi tatarabuelo empezó una funeraria muy pequeña Julián San Román tenemos 10 años más que Santo Tomé solo 10 o sea que estamos ahí juntos y somos curiosamente el mismo año que lo bebe una curiosidad de lo bebe si realmente necesitamos nosotros porque yo estudia y de todos los periodistas hay que solicitar nosotros yo iba por Carlos Bermejo que San Francisco de Sales es el patrón de todos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación o ejercemos el periodismo por ejemplo así que enhorabuena a todos los compañeros que nos ven que sé que son muchos en toda la provincia de Toledo y en gran parte casi a la mancha bueno con motivo del centenario bueno de centenario 177 años ha salido un libro una publicación que yo tengo el gusto de tener que tu padre me regaló y tú mismo también sobre la historia de la curiosa historia de la funeraria de San Román y de las cosas que se hacían a mí me sorprendió mucho que tú no sé si era tu abuelo tu tartar abuelo que decía que siempre iba a todos los entierros mi abuelo tu abuelo iba a todos los entierros pero fueran de de personas de la caridad o de personas más vulnerables o personas muy con más pudientes porque decía que nadie tiene derecho a que a estar solo y a ser despedido o que no le despida a nadie bueno pues también he escuchado que morirse en España es caro me he documentado y vosotros que hacéis fáciles en los momentos difíciles a la gente también el sector de las funerarias están pidiendo que el IVA se rebaje eso fue una cuestión que hizo para que se vea que yo doy a todo el mundo por igual eso fue en época de Rajoy nos subieron en el mismo lote a las peluquerías a las funerarias nos subieron desde que fue del 10 al 21 entonces claro hay gente que cuesta cuesta morirse en España cuesta también fallecer yo os voy a preguntar enseguida sobre los impuestos que a vuestros juicios sobran en esta recta final pero me quedo con el IVA porque hay sectores como dice aquí José María que subrayan que el IVA es antifiscal e incluso en algunos sectores anticonstitucional en su aplicación por ejemplo como decía en el sector de las funerarias y en otros muchos sectores en la cultura se bajó pero en la agricultura y la ganadería la agricultura y la ganadería están clamando porque les bajen más el IVA para no abocarles a la ruina y a la desaparición y si poco a poco desaparecen nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas pues nos vemos comiendo comiendo plástico señores se ha bajado el IVA a los espectáculos culturales se quejaron muchos todos los de el mundo cultural también va gente los cines teatros pero hay sectores que también lo piden y como decía morirse también incluso cuesta mucho mucho dinero don Juan Ignacio el IVA es antifiscal como yo he escuchado por ahí no el IVA es un impuesto que está en Europa para algunos sectores es antifiscal vamos a ver lo que no tiene sentido a veces en función de a qué sectores afecta más tengamos en cuenta que el IVA es finalista él termina pagándolo el consumidor independientemente de cuál sea su renta por lo tanto no es progresivo paga exactamente igual el que menos tiene que el que más tiene y en ese sentido lo que sí habría que tener es que aquellos artículos que sean de primera necesidad y de uso generalizado por parte de todos se debería tener en cuenta para que tuviera un IVA reducido eso es de cajón José Ignacio y qué impuestos sobran en España pues más que impuestos sobra hay que plantearse una pregunta es si siempre que se suben los impuestos se recauda más y si siempre que se bajan los impuestos se recauda menos es decir y esa es la gran paradoja y la gran valentía que hace unos meses pusieron sobre la mesa algunos gobiernos autónomos es decir la posibilidad de que reduciendo los impuestos se incentive el consumo se incentive la inversión y en última instancia se recaude menos yo creo que hay impuestos como el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones que realmente tienen un cierto carácter anacrónico ya y creo que había que revisarlos o reducirlos a su mínima expresión o alguno de ellos directamente eliminarlos y creo que en realidad lo que se tiene que buscar es lo que los economistas llamamos un estabilizador automático es decir que sean impuestos que ante un incremento del ciclo económico esos impuestos digamos se beneficien de ese ciclo económico aumenten y aumentemos la recuadación y que cuando llegue la crisis económica esos mismos impuestos pues aligeren sobre todo la carga fiscal de aquellas clases sociales con menor poder adquisitivo con menor renta Carlos ¿sobran impuestos? Yo creo que tenemos demasiados impuestos y demasiada burocracia lo que no podemos defendiendo que hay que pagar impuestos lo que no podemos hacer es convertir estos impuestos en golpes fiscales que de manera reiterada asesten hachazos al bolsillo al ahorro de los contribuyentes y aquí viene una cosa que habéis dicho antes que me parece muy interesante que es acerca de los impuestos a las grandes fortunas a mí el término no me gusta mucho porque esto de estigmatizar y poner etiquetas y volver a esa lucha de clases de las grandes fortunas contra los que no abstenemos pues no me gusta mucho yo creo que en esta economía que si no circulante al menos sí que tiene que estar conectada pues unos requieren de otro y las grandes fortunas son las que crean empleo y permiten por lo tanto que los que somos menos agraciados económicamente podamos seguir con nuestro día a día pero en esos demasiados impuestos y en esa demasiada burocracia se traduce pues en una excesiva tramitación para contratar y por lo tanto creo que frena también la creación de empleo me llamaban mucho la atención las palabras de la ministra de María Jesús Montero cuando decía que lo hemos hecho con las energéticas lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorando también con las grandes fortunas pues bueno frente a este argumento coincido con lo que decía antes José Ignacio podemos también explorar entonces esa otra vía que es contar con una baza que creo que puede ser ganadora es decir que todos paguen menos sube el precio de la luz menos impuestos a la luz sube el precio de los alimentos menos impuestos a la cesta de la compra ¿cómo se financiarán entonces los servicios públicos? pues con menos impuestos porque se va a recaudar más bajando la presión fiscal se va a incentivar ese consumo de lo contrario si atacamos siempre a los que crean mano de obra a los que crean empleo no de una manera progresiva con la que yo estoy de acuerdo sino con una manera un poco como castigadora pues estamos lanzando un mensaje pues muy decente que no es alentador para los que quieran crear empleo y eso creo que rompe la estructura de la economía en nuestro país ¿sobran impuestos para ti José María? ¿o no? aparte de yo creo que hay muchos poco explicados y mal administrados pero además de eso hay otra cosa que lo ha acabado de decir José Ignacio y lo ha cogido también Carlos el fraude fiscal también es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de valorar hasta qué punto los impuestos funcionan sobre un impuesto no deja de ser y que me corrija los economistas si me equivoco no deja de ser una imposición creada en base a una norma a una norma jurídica que sigue una serie de principios tributarios pues el de progresividad proporción y demás vale ese impuesto ese tributo debe tener puesto que nace Opeleguis por obra de la ley debe tener lo que tiene que tener todas las leyes que es su eficacia su efectividad y por supuesto su conocimiento de lo que es el conocimiento por parte del contribuyente que lo paga el fraude fiscal al final creo que es la curva del Afer creo recordar que era el indicador del fraude fiscal la curva del Afer es una medida evidente o sea llega un momento en que empieza a subir la recaudación que pasa que de repente la recaudación baja de golpe porque toda esa parte del fraude fiscal aquí no hemos o sea que podemos decir en un estado en el que como se ha dicho hace un rato en esta tertulia los delitos fiscales han sido en una parte de los delitos fiscales del cuadro penológico ha sido rebajada a la mínima expresión o sea me parece que soy atenta no solo contra el sentido común sino sobre todo contra una digamos voy a decirlo de una manera un poco un poco absurda pero para que se entienda yo creo que atenta contra la autoestima como país en el sentido de que nosotros mismos estamos poniéndonos nos estamos dejando a un lado y estamos quitándonos ese margen de digamos de defender algo que puede ser que aparte de un bien jurídico protegido estamos dejando de defender algo que es muy interesante muy conveniente que es una verdadera una verdadera comprensión fiscal y luego otra cosa más y termino que es el tema de la incoherencia a mí la incoherencia que tenemos estamos prescribiendo me molesta mucho porque lo que decíamos antes si por ejemplo ahora mismo dicen que se ha bajado el IVA del sector cultural me parece perfecto que se ha bajado el sector cultural porque la cultura es necesaria ahora mi pregunta es ¿dónde están los manifestantes hoy para rebajar otros sectores culturales del IVA y lo que es más si la rebaja la hubiese pedido en lugar de gente vinculada a la SGAE y demás la hubiese pedido Nacho Cano me refiero Nacho Cano ese que en mayo le dijo a Isabel Díaz Ayuso le puso la banda y le dijo el mérito es de usted de presidenta no porque tenga mérito no lo tenga no voy a meter en eso pero es que esto va según quien lo pida se manifieste eso se llama incoherencia por haber hecho una campaña como camarero Mario Vaquerizo la pareja de Alaska no sé si esta es al corriente de lo que ha pasado bueno pues es una campaña que hace de camarero vendiendo Madrid en fitur y por un saludo de este señor a Feijó bueno pues las redes se están ardiendo le están llamando evidentemente lo primero facha y demás y no ha dicho nada simplemente le dijo pues es usted el mejor ya está pues bueno pues a lo mejor lo dijo el hombre por educación o porque le vote Mario Vaquerizo al Partido Popular y encima aparece en una campaña señores Víctor Manuel Ana Belén Miguel Ríos Miguel Bosé Cerrando ese es más listo ese es más intelectual de todos es más listo toda esta gente la de la ceja la cantidad de en este país ser cantante ser famoso ser actor pobrecillos está prohibido decirle qué planteamiento político tienen o qué sensibilidad política tienen porque luego les machacan de esa manera Mario Vargo que no ha hecho nada absolutamente nada sino saludar en Fitur al presidente del Partido Popular y aparecer en una campaña de la Comunidad de Madrid vendiendo Madrid muy bien y sin meterse con nadie las campañas que se han hecho de la ceja se acuerdan ese mundo es intocable eso no se puede tocar vamos a hablar de Castilla-La Mancha tenemos seis minutos es que para Castilla-La Mancha hay que dedicarle verdad José Ignacio un programa entero pero os pregunto si someramente titulares qué elementos habría que retocar vamos a escuchar muchas cosas hay muchos planteamientos pero qué elementos habría que retocar en el planteamiento económico de esta nuestra comunidad cuando por ejemplo después de Fitur precisamente ha dicho a la consejera que hemos tenido bueno que estamos creando una industria del turismo interior García Page dice que podría haber 20.000 incluso empleos de aquí a 10 años porque somos un foco que atrae mucho y luego también está la logística y usted que sabe tanto de Castilla-La Mancha y que ha trabajado y que ha luchado tan duramente don Juan y Hacio desde muchos sectores y desde muchos escenarios cuál cree que es el planteamiento económico o está bien como está se puede mejorar como todo entonces el modelo es lo importante yo lo que he hecho en cara en cierto modo cuando se plantean debates sobre qué es lo que se debe de hacer es plantear qué tenemos a dónde queremos llegar y cómo llegar a ello y eso es lo que veo que falla un poco el debate yo por ejemplo entiendo y se ha modificado mucho en Castilla-La Mancha somos un sector vamos perdón somos una economía muy basada en el sector agroalimentario hace 40 años se vendía vino a granel se vendía aceite a granel no había ni una sola marca de vino que tuviera fama y el chato de Valdepeñas era lo que más se conocía en las tabernas de Madrid pero no había marcas las marcas no tenían prestigio las marcas hoy tenemos buen vino en Castilla-La Mancha tenemos marcas de reconocido prestigio tenemos pagos que dan nombre a vinos que están codeándose con los mejores el aceite es una verdadera maravilla el aceite tiene prestigio tiene marca está fenomenal en esa línea es donde yo creo que tenemos mucho recorrido por hacer tenemos capacidad para dar valor añadido a lo que ya tenemos como producción de materia prima tenemos capacidad para todas las industrias auxiliares que están volcadas este sector ahí hay mucho que se podía hacer mucho y bueno que se podía hacer en este tema se nace muy breve voy a cerrar contigo en línea con lo que dice Juan Inés una línea muy continuista sí que es cierto que yo echo de menos probablemente a lo mejor que se mejore la comercialización a nivel exterior de nuestros productos muchas veces cuando viajas por el extranjero te das cuenta que hay mucho aceite de oliva italiano que probablemente sea español donde nos ganan en la comercialización de los productos creo que que sobre todo la zona de Toledo tiene un efecto frontera que puede ser utilizarlo de una manera también muy importante como otro recrecimiento y sobre todo el último informe de diciembre del BBVA pues marca claramente las líneas de comercio internacional y tecnológico como uno de los elementos que van a permitir a las comunidades autónomas crecer prometo dedicar otro barcelillo con los mismos cuatro invitados a Castilla-La Mancha porque bueno lo otro también interesa es Castilla-La Mancha de todo lo que hemos hablado porque es global porque es general porque San Francisco de Sales te pide un titular Castilla-La Mancha ¿qué necesita? un titular ¿eh? me lo pones difícil así para improvisarlo yo creo que necesitan seguir avanzando en el modelo económico y social que ya hemos empezado y muy en sintonía con lo que han dicho los otros tertulianos fortalecer la tradición del sector primario consolidar la industria sobre todo en la que está en la zona centro el corredor de Lenares el corredor de La Sagra y potenciar mucho el turismo basándonos por ejemplo en el turismo de gastronomía grandes restauradores en nuestra comunidad autónoma grandes vinos y grandes maestros de obrador y al jurista le pide una sentencia una sentencia como titular a ver Castilla-La Mancha ¿qué modelo a tu juicio? yo Castilla-La Mancha creo que este primero vamos más bien creo que otra cosa creo que a Castilla-La Mancha nos tienen que querer un poquito más desde Madrid ya está con eso me vale desde Madrid nos tienen que querer un poquito más desde Madrid y yo además le pido a María Jesús Montero le deseo a ella a Irene Montero y a todo el consejo de ministros que ojalá sus hijos sean autónomos madre mía a ver si aprenden de qué va el tema pues entonces no se tienen que poner malos no se van a poner nunca malos eso quiero yo señores ha sido un enorme placer haber explicado creo bueno pues con un lenguaje en esta tertulia que todo el mundo entiende esto tan complejo pero tan vital para nuestra vida que es la economía la bolsa el bolsillo nuestro pequeño mediano gran patrimonio que nos ayuda a sobrevivir en la selva diaria descubrimos de nuevo que inevitablemente la política mueve los hilos de nuestra economía y de nuestro devenir pero nuestro objetivo ha sido bueno dar un poquito luz poner el foco en lo verdaderamente importante y se quedan muchas cosas en el tintero que yo les emplazo de nuevo a que las desarrollen aquí bueno intentamos de una manera explicarles como nos explica habitualmente de qué va esto de la economía hemos sido espero que hayamos sido instructivos satisfechos estamos como satisfechos de haber contado con estos grandes invitados a los que agradezco enormemente su participación don Juan Ignacio de Mesa muchísimas gracias y hablaremos un día de la empresa familiar también le dedicaremos que eso es muy importante muy importante la empresa familiar hay muchas empresas familiares en España que siguen vivas gracias a la educación que ustedes recibieron porque como decía alguien que usted conocía muy bien que era don Vicente Gensel una persona a la que yo respeto mucho y que era mi suegro la educación de un niño empieza 50 años antes de nacer es una gran sentencia también muchísimas gracias un placer muchas gracias José Ignacio te esperamos la próxima vez muchas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias por haber venido a haber hecho el esfuerzo José María un placer haberte venido aquí igualmente como siempre y Carlos buenas noches como siempre un placer buenas noches enseguida ya saben vienen también más información más cosas interesantes aquí en esta su televisión de cercanía en siete días volveremos a encender el bracerillo en estos días fríos hasta entonces abríguense cuídense e intenten ser felices muzyka Gracias por ver el video.